Hola a todos, soy la profesora Milena y hoy estoy con Cristina. Hola. ¿De dónde eres, Cristina? Soy de Alemania. Soy de Alemania. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer plátano con queso y un bocadillo. Muy bien. Hoy vamos a preparar una receta tradicional colombiana y vamos a usar el C impersonal para dar instrucciones. Entonces, vamos a ver los ingredientes. ¿Qué necesitamos, Cristina? ¿Un plátano? ¿Un plátano maduro? Maduro. Muy importante. El queso mozzarella. El queso mozzarella. Un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla. Aceite. Y también bocadillo. Bocadillo o dulce de guayá. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero, se pelan el plátano. Se pela. Primero, se pela el plátano. Con cuidado. Con cuidado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aceite en el sartén y se pone el plátano en el sartén. Muy bien. Se sofríe hasta el plátano se dore. Se dore, ok. Se sofríe el plátano hasta que se dore. Ok. Muy bien. Luego, ¿qué se hace? Se da el mozzarella con esta parte. Con cuidado porque el mozzarella es muy suave. Se quita la envoltura y después se corta el buquetivo en lámina. Se retira la envoltura muy bien y se corta en láminas. ¿Está bien? Con cuidado, como siempre. Con mucho cuidado, sí. Se pone el plátano en una charola y se corta el plátano en... Se parte en dos. En dos, ok, ok. Entonces, se pone el plátano en una charola y se abre el plátano en dos. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ahora, ahora, ¿qué se hace? Se pone bocadillo dentro del plátano. ¿Va uno? El que tú quieres. Bueno. Delicioso. Y ahora, ¿y ahora se pone mozzarella sobre esta? Ahora se pone queso sobre el plátano. Ok. ¿Qué es lo que se pone en el plátano? En el horno. Ahora se espera por cinco minutos. Como nuestro plátano ya está, se saca del horno. ¡Wow! Se sirve y se disfruta. ¿Verdad? Se disfruta. Ahora se disfruta. Se come. Se come y se disfruta. Se disfruta. ¡Qué rico! Buen provecho y esto es el uso de el C impersonal para dar instrucciones.